Muy bien, comenzamos con la grabación. Muy bien, hoy tenemos dos actividades y les decía que son actividades muy sencillas. Evidentemente, esta actividad la van a concluir fuera de línea porque tienen que crear los que no tengan cuenta en Facebook, tendrán que crear su cuenta y los que no tengan y además una cuenta en Twitter. Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a realizar. Les comentaba que en el caso del Facebook, bueno, se pueden crear grupos de trabajo donde además, bueno, con toda la tecnología que tiene esta plataforma, podemos hacer una serie de encuestas, subir documentos de trabajo. O podemos mantener un grupo evidentemente cerrado o abierto, libre. O sea, eso nosotros lo vamos a poder configurar. Y en esta sesión vamos a ver cómo se genera, cómo se crea un grupo. Crear un grupo es muy sencillo. Voy a compartir pantalla. Una vez que tenemos nuestra cuenta en el Face, voy a ocultar aquí mi panel. Por ejemplo, yo les voy a mostrar esta cuenta que tengo, bueno, de mi Face, donde tengo los grupos, ¿sí? Esos son los grupos que yo tengo, por ejemplo, con el grupo de bioquímica, salud y los tejidos, ¿sí? Esos son los avisos que yo les tenía a ellos. Entonces, es un grupo cerrado, donde solamente las personas que sean aceptadas podrán ingresar a este grupo. Este grupo solamente fueron mis alumnos del semestre antepasado, fueron 38 alumnos, ¿sí? Aquí podemos ver los miembros de los, bueno, quiénes son. Y bueno, ¿y cómo es que se genera, que se crea un grupo? Esta es otra cuenta que habría ahorita para el taller. Una vez que nosotros tenemos nuestra cuenta de Facebook ya creada, es muy sencillo. Lo único que vamos a hacer, y ojo maestros, es aquí donde comienza todo el proceso, para que pongamos atención por si hay alguna duda. Nos vamos a ir en el lado, en el panel izquierdo, hay una serie de opciones en la cual nosotros vamos a seleccionar la opción que dice grupos. Una vez que le damos clic en grupos, nos va a aparecer esta, este botón, ¿sí? Estas son, por ejemplo, algunas sugerencias que nos puede, de videos o de algunas páginas que podemos estar siguiendo. Pero lo que a nosotros nos interesa, una vez que le hemos dado clic a grupos, le vamos a dar a esta opción, ¿sí? Crear nuevo grupo. Le asignamos nombre al grupo, en este caso le va a poner ejercicio, o bueno, le va a poner taller. Taller redes sociales, ¿vale? Aquí es muy importante que ustedes elijan el tipo de, de grupo que es, en la tarea, que se va a habilitar al ratito, bueno, en la presentación donde están las actividades, van a ver que se les está pidiendo que generen un grupo de tipo privado. ¿Por qué privado? Porque solamente ustedes son los que van a permitir o van a seleccionar quiénes son las personas que pueden acceder a este, a este grupo, ¿sí? Entonces, vamos a asignarle el nombre al grupo, elegir la privacidad. Si ustedes deciden dejarlo abierto, lo pueden hacer. Sin embargo, tengan en cuenta que al dejarlo abierto, cualquier persona, aunque no sea nuestros alumnos, van a poder ingresar. Luego, este, aquí lo vamos a dejar visible o va a ser este, este, oculto. Si nosotros lo ponemos visible, las personas, los alumnos, lo podrán buscar en el Facebook con el nombre que nosotros le hayamos puesto. Por ejemplo, taller, ¿sí? RS, así. Lo vamos a dejar visible. Nosotros vamos a poder invitar desde aquí ya a agregar a algunos, algunos alumnos, si es que ya tenemos, o a este, este integrantes. Entonces, en este caso, como apenas la abrí para este taller, no tengo ninguna sugerencia, lo voy a dejar así. Entonces, repasando, le asignamos nombre, seleccionamos la privacidad en privado, lo dejamos visible, creamos. Una vez que lo hemos creado, nosotros podemos, ¿sí? Nosotros podemos cambiar esta imagen. Eso ya no es personalización. Para esto le damos clic en editar. Vamos a poder subir una foto, ¿sí? De las que están aquí ya dentro del grupo, o lo vamos a subir de la computadora. Esto ustedes lo van a, lo van a poder, este, lo van a poder, este, hacer sin ningún problema. Por ejemplo, vamos a ver esta. Diogenes. Ahí está. Pueden moverla para que indiquen cuál es la zona, el área que quieren que se vea, como portada de grupo. Ahí está. Una vez que ya hemos, hemos decidido que esta es la parte de la imagen que me interesa, guardamos cambios. Ese es para la portada nada más. Ya el grupo está creado. Como tal, el grupo ya está creado. ¿Sí? Yo puedo volver a cambiar la imagen al darle aquí, aquí en editar. Muy bien. Ahora, yo puedo aquí, este, cambiar esta opción que dice solicitudes de miembro. ¿Sí? Aquí yo puedo ver si hay personas que están solicitando inscribirse al grupo. O bien, perdón, aquí ya me salí. Aquí tenemos la otra opción que es, por ejemplo, este, preguntas para miembros. Es decir, ¿qué preguntas le vamos a hacer al alumno, a los usuarios que quieran inscribirse a nuestro grupo? Podemos agregar preguntas, como la que les decía, a ver, por ejemplo, si es un grupo que va a hablar sobre, sobre, este, redes, sobre redes sociales, a lo mejor es una pregunta que todos mis alumnos la conocen, nada más. Otras personas que no sean mis alumnos no la conocerán. Por ejemplo, yo siempre que me presento digo que soy de Jiquilpan, entonces la pregunta sería, ¿de dónde es el profe? ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, poner Jiquilpan. Perdón, es que Jiquilpan. Ustedes podrían poner más opciones. Esto no lo van a hacer ustedes. Sin embargo, es una, es una de las, este, de las, de los cambios que pueden hacer ustedes a su, a su, este, a su grupo. Evidentemente, dependiendo qué contesten, ustedes sabrán si es o no de su grupo. Guardamos. Ahí está. El otro son, esto es muy importante, las reglas del juego. Eso sí lo van a, lo van a configurar ustedes. Es decir, ¿qué reglas del juego van a, van a asignar? Tendrán que leer cada uno de los usuarios. Le ponemos aquí. Y hay algunas que están prediseñadas. Por ejemplo, sea amable. Ahí ya está. Si yo selecciono sea amable y cordial, se agregará esta. Dice, sea amable y cordial. Para formar, fomentar un entorno agradable, debemos tratarnos con respeto. Puedes debatir sobre diversos temas, siempre que seas cordial con los demás. Agregamos. Ahí está la primera regla del juego. Pero yo puedo crear otra. Ya sea partir desde cero o agregar de las que están aquí. Por ejemplo, no publiques promociones. Listo, ahí está. Puedo crear otra. Aquí. Esta es personalizada. Por ejemplo, tu nombre. Bueno, vamos a ponerle el título. Es nombre de perfil. Tu nombre de perfil debe ser completo. Por ejemplo, ¿sí? Creamos. ¿Vieron? Puedo cambiar el orden de las reglas del juego. Todo eso le va a aparecer a cada usuario que quiera ingresar al nuevo grupo de este que estoy generando o que acabo de crear. Duda, ¿hasta aquí, maestros? Ahí vamos, maestro. No, maestro. Gracias. No, todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. Así como en el Telegram se les dejó que revisaran ahí por curiosidad y todo lo demás. Bueno, ustedes pueden decir, ah, bueno, pues yo quiero modificar algunos otros elementos de todo este panel de administración. Lo pueden hacer ustedes sin ningún problema. Cambiar la portada cuantas veces necesito. Ahora bien, ¿cómo sabemos nosotros? Sí, aquí ya me está dando incluso un resumen. Sí, dice es un grupo de tipo privado, es visible y es de un grupo de tipo general. Sí, aquí me incluso me dice pues que yo puedo, todavía me faltan estos pasos. No he invitado a nadie, falta agregar una descripción y crear una publicación. Tengo uno, sí, una etapa de cuatro. Entonces, bueno, aquí el mismo sistema les va indicando. Esto no es obligatorio que lo hagan, pero sí es necesario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la descripción nosotros podemos decir cuál es el objetivo que tiene este grupo del Facebook. En mi caso, dice, déjenme ver si no lo cerré. Sí. Por ejemplo, aquí. Sí. Aquí, por ejemplo, aquí este, pues dice que son los miembros, ¿sí? Y vean aquí está la información. Son avisos urgentes para mis alumnos de teoría. Esa es la información del grupo. No tiene que ser algo tan extenso. ¿Sí? Muy bien. Una vez que yo ya tengo mi grupo y que va a servir de evidencia, ¿qué es lo que yo les voy a pedir como evidencia? Y esto va a ser el viernes también. Voy a ocultar. Lo que yo quiero es esto. Esta es la liga del grupo. Es la forma más sencilla de obtener la liga, ¿eh? Aquí está, esta es la liga del grupo. Si yo le doy aquí clic en invitar, ¿sí? Es porque yo ya tengo algunos, a mis alumnos ahí incluidos y los puedo yo ir agregando. Pero, la verdad, lo que a mí me conviene o lo que les conviene a todos es que los manden por la liga. Por ejemplo, déjenme, déjenme ingresar acá otra vez. DST2 para, porque, info, info, blog de teoría. Por ejemplo, aquí yo, aquí están, este, lo que son, este, aquí está el grupo del Facebook, ¿sí? Y donde dicen comportamiento del aula, en comportamiento del aula, bueno, está precisamente cómo ingresar al grupo. Aquí está cómo se llama el grupo. Y vean cómo aparece, abajo, en la barra inferior, aparece la dirección. ¿Sí la ven, maestros? En el lado izquierdo, en la inferior izquierda. Sí. Sí, sí la vemos. Sí. Ah, bueno. Esa liga que está ahí, esa que se ve abajo, en la parte inferior izquierda, es la misma que se ve acá. En este caso, es un nuevo, es otro grupo. Por eso, los números cambian. Pero es esta la que yo voy a necesitar. ¿Sale, maestros? Sí, bueno. Bueno, pues, si se fijan, ¿sí? Esto es lo único que tienen que hacer para crear un grupo de trabajo en Facebook. ¿Verdad que les dije que iba a ser sencillo? Y ahí está. Lo único que hay que hacer ahora es ya, si yo me regreso aquí a Facebook, aquí van a aparecer los grupos, ¿sí? Otra vez yo le doy clic, pero ya va a aparecer este, los que yo haya creado también. ¿Sí? Bueno, esos son de los grupos que me están recomendando. Como es una página nueva, pues, apenas me lo está, este, este, está recomendando todo esto. ¿Sí? Además, por ejemplo, yo puedo, yo puedo, este, fijarlo para que aparezca, para que aparezca como acá, vea. Accesos directos. ¿Qué puedo agregar accesos directos a los grupos que, que más, que más, que más ingreso, que más consulto? Este de microbiología, realmente no lo, no lo alcanzamos a utilizar. Lo utilicé de pruebas para otras cosas que estábamos practicando. Pero bueno, entonces, maestros, quieren, este, este, tenemos alguna duda sobre el Face, cómo crear el grupo. Evidentemente, yo sé que algunos no tienen todavía su, su cuenta. El Face lo van a tener que crear. Pero no hay problema ya en cómo crearlo, porque tú me les va a quedar en el video. No, no me está todo claro. Está claro. Está claro, maestro. Voy a hacer, voy a proyectar este, mi teléfono, porque les voy a mostrar lo siguiente. En el caso de Twitter es muy semejante, es algo muy sencillo. Ahí ustedes realmente, los que ya tienen Twitter, pues ya están siguiendo varias, varias, este, no sé, periódicos, páginas de revistas, como por ejemplo en mi caso, Científica American, Microbiology, etcétera, ¿no? Yo les voy a presentar ahorita, por ejemplo, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer hoy. Yo entro a mi cuenta de Twitter, esta es mi cuenta, ¿sí? Y aquí arriba me aparecen algunas de, ¿sí estamos viendo? ¿Sí se alcanza a percibir? Sí, profesor, se ve. Esas son algunos de los sitios que yo sigo, por ejemplo, tengo el del programa de biótica de la UNAM, la página de la UNAM, Aristegui, etcétera, ¿no? What's New, la Real Academia de la Lengua Española, la CDC, pero vean aquí, Microbiología. Esto, esto es una, esto es lo que vamos a aprender a hacer hoy. Una lista de noticias. De tal manera que ustedes van a, van a poder compartir su lista de noticias con sus alumnos y toda la información que se genere sobre microbiología, por ejemplo, llegará aquí. O algo más general, por ejemplo, ciencia. Y nada más aparecen estas dos, porque fueron las únicas que fijé, pero realmente hay más, ¿sí? Realmente yo tengo todas estas listas, vean. Tengo el de ciencia, computación, diversión, divulgación, ecología, de Zaragoza, laboratorio de BCT, libros, ¿sí? Y esas listas yo las generé, por eso aparece mi nombre aquí. Ahora, ¿cómo las creamos? Y si se fijan, si yo le doy clic a cualquiera de estas, por ejemplo, le voy a dar a la que dice, este, divulgación, ¿sí? Esto que me dice aquí, miembros, no son las personas que están dentro de, es decir, los usuarios que siguen estas listas, sino que son las cuentas de Twitter que yo ingresé a esa categoría de divulgación. Por ejemplo, tenemos, muy interesante, ¿sí? Tenemos revistas de, bueno, perdón, sitios de, este, de México, la BBC, National Geographic, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo consideré que esas revistas o estas, estos cuentas de Twitter encajan en lo que es divulgación. Evidentemente, bueno, no todo lo que se publica, por ejemplo, en, este, vamos a ver aquí en la página de, de la BBC, va a ser divulgación. Recordemos, la divulgación tiene que ver con el tipo de lenguaje que se emplea. Entonces, bueno, vamos a ver cómo generamos esto. Una vez que nosotros, voy a cerrar esta parte, voy a entrar a mi, a mi cuenta de Twitter. Ocultar controles. Muy bien. Una vez que ustedes tienen, esa es la, esta es la versión de escritorio de Twitter, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos ya nuestra cuenta de Twitter creada, podemos hacerlo desde el escritorio. Y es, bueno, para mí se me hace más fácil. Lo único que haríamos, y ponemos atención, no nos va a llevar más de cinco minutos hacerlo, y vean. Una vez que yo estoy aquí en mi cuenta de Twitter, lo que voy a hacer es darle clic en, listas. Y en listas me aparecen, ¿sí? Las que les mostraba de mi teléfono, son las mismas. Ahora, ¿cómo genero? Incluso aquí me da sugerencias de otras listas que fue creado por alguien. Por ejemplo, Ciencias de la Salud me lo están sugeriendo y lo hizo el, el, el que generó esta lista de, este, de noticias. Fue Pablo Inclán, ¿sí? O, este, Infectología, Gerardo, este, Galvez, Organización Mundial, Orlando Casanova. Yo puedo darle clic para ver si me interesa. A ver, me interesa. Si, si me interesa, pues nada más le pongo seguir y ya. Eso me va, me va a estar, ya voy a estar, voy a tener esa, esa otra lista. No creada por mí, pero sí creada por alguien afín a mis intereses. Yo como, a ver, alguien levantó la mano, maestra. Sí, había levantado la mano alguien, ¿no, maestra Lilia? Sí, es que lo, no sé cómo se crea el Twitter. Discúlpeme, no, no lo entendí. Ah, bueno, la cuenta de Twitter es este, este, vamos a entrar a la página de twitter.com. Ok. Así como cuando creamos la cuenta de Facebook. Ah, igual, pero en Twitter. Y sigo los pastos. Exactamente. Ok, una vez que ya tenemos nuestra cuenta de Twitter, nos vamos a ir a listas. Recuerden que son listas de noticias. ¿Sí? Ok, sí, gracias. Una vez que ya le doy clic a listas, le voy a dar acá, vean. Nueva, lista nueva. Le voy a dar clic. Le tengo que asignar un nombre a esa lista. Por ejemplo, para fines nada más del taller, porque después la voy a eliminar, porque, pues, va a ser redes sociales. Redes sociales. Aquí le voy a agregar una descripción. ¿Ven que se parece a la del, este, a la del Facebook? ¿Sí? Por ejemplo, cuentas de redes sociales. Claro, ahorita nada más es para terminar pronto esta parte, ¿no? Definir como privado. Pues no. Si la definen como privado, pues nada más ustedes la van a poder ver. ¿Sí? Y bueno, y eso dieron entonces, pero ¿para qué sirve el poner privado? Porque hay unas cuentas de Twitter que son así como muy, como muy subidas de tono. Entonces, ¿quieren juntar todas esas cuentas? Bueno, entonces pongan la privada. ¿Sale, maestros? Dejamos sin poner este privado, ¿verdad? Sí, así lo dejamos. Si no, si yo le doy aquí clic, maestra, es como decirle que lo quiero privado. Y no. Lo vamos a dejar así. ¿Sí? Gracias. Podemos agregarle una foto. También así como lo hicimos. Lo podemos hacer ahorita o lo podemos hacer después. Yo dijera, si ya estamos trabajando en la configuración, pues de una vez lo agregamos. Agregamos una foto. Vamos a volver a agarrar. Vamos a tomar otra vez el de diógenes. Aquí eligen cuál es la parte que les gustaría que sea. Bueno, esa es. Sí, aplicamos. Ahí les pregunta, a diferencia del Facebook, les pregunta cuál es la miniatura que se va a mostrar para cuando se ven chiquitín. Ah, bueno, pues ustedes pueden decir, ah, yo quiero que se aparezcan. Bueno, pues quiero a diógenes. Sí, a diógenes. Vamos a dejar a diógenes. Así. Aplicamos. Listo. Una vez que yo ya le asigné nombre, la descripción por lo menos, esto de la foto la puedo agregar después. Me voy a siguiente. Lo que me va a decir ahorita es que yo agregue las cuentas, es decir, los famosos miembros. Los miembros no es otra cosa que cuentas de Twitter que andan por ahí. Entonces, a lo mejor, bueno, yo voy a poner una, a ver, vamos a buscar redes sociales. A ver si hay algo, así. Ah, ese es un partido político. Redes sociales. Pues eso me suena, pues eso me suena que podría ser. De todas maneras, si al final después no me gusta, lo puedo quitar. Por ejemplo, aquí está otra de redes sociales. Diplomados, vean. Vamos a poner ese de la UNAM. A lo mejor son puras noticias. Ahí está. Eso son lo único que me mandó ahorita como que encaja con la, con la, con la, con la palabra, con las palabras que puse acá arriba. Pero bueno, vamos a hacer un poquito más. A ver, vamos a ver, red. Si yo le pongo red, por ejemplo, esta. Vamos a añadir. Ojo, estas, hay unas cuentas que tienen esos simbolitos. Quiere decir que son cuentas verificadas, cuentas que son, que son por, de compañía. Ay, alguien me la rayó. La pantalla, eh. Déjenme quitar esas anotaciones. Borramos todos los dibujos. Listo. Este. Estas, indica que han sido, son cuentas verificadas de algún personaje o de alguna institución o de alguna compañía. Para que esto aparezca, tiene que, la cuenta debe tener ciertas características. Es decir, un número mínimo de seguidores, un número mínimo de publicaciones, este, y que además, bueno, hagan la solicitud exprofeso a la, a la compañía, ya sea de Facebook o de Twitter. Funciona de la misma manera. Y, bueno, lo agrego. Ahí está. Ahora bien, esta es mi, ya mi primer, esta es mi lista, mi lista de noticias llamada redes sociales. Fue creada, este es mi nombre de usuario, es suena. Entonces, ahí está, ahí está, hay tres miembros y los tres miembros y los tres miembros no son seguidores. Los tres miembros son estas tres cuentas. Si nos queda claro, maestro, cuál es la diferencia entre miembros y seguidores. Sí, maestro. Sí, maestro. Los miembros son las cuentas que yo utilizo, bueno, que yo, que yo agregue, vean, y por ejemplo, de redes zona, vean todas las, ya las publicaciones que hay. ¿Por qué? Porque jaló esa información. Ahora, si ustedes dicen, ah, bueno, esta cuenta yo la voy a utilizar con mis alumnos para que ellos saben que, la van a estar consultando frecuentemente porque los miembros que yo elegí sé que están validados, son de revistas, este, por ejemplo, no sé. Voy a agregar, voy a agregar otro miembro, sí, sí, este, a ver, además, si alguien está utilizando el lápiz, por favor, las anotaciones, vamos a dejar de utilizar esos. Está explorando el Zoom. Sí, ¿verdad? Muy bien. Si yo quiero, si yo quiero agregar más miembros, le voy a poner editar, es más, si yo quiero agregar o quitar miembros, le voy a dar clic en editar lista, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, ya este, aquí está, puedo agregar administradores, ¿sí? Y bueno, aquí, por ejemplo, no sé, voy a quitar la de, veo que la de diplomados no es muy activa, la quito, ¿sí? Pero, bueno, vamos a ver, aquí a buscar, no sé, por ejemplo, Por ejemplo, científica american, añadimos. Vamos a ver otra, no sé, que sea Natu. Ahí está, ahí está, ah, miren, ahí está Nature, también. Vamos a ver, Nature, MediFind, muy bien, ahí está, con estas. ¿Vale? Bien, listo. Ahí quedó. Hay cinco miembros y más, ¿te vieron? Vieron en total. Y entonces, ahora sí voy a ver de otro tipo de publicaciones. Vemos que los que se retituyen también se van a observar. Ahí está, de Nature ya, ¿sí? De científica. Y cada publicación que ellos hagan, en automático, los van a mandar para acá. Los va a filtrar. Van a aparecer, además de que van a aparecer al inicio, aquí, van a aparecer también en su, este, en su lista. Ahora bien, ¿cómo yo voy a difundir, a mandar esas ligas, esas listas? Yo le doy aquí clic, suponiendo que quiero, quiero este, ah, bueno, a propósito. Si recuerdan, ya que estoy aquí, déjenme. ¿Cómo fue que hice esto? ¿Cómo es que aparece mi lista de microbiología y de ciencia? Ah, pues lo que hice fue darle a estas listas, a darle un clic al pin para fijar. Bien, ya lo fijé. Vamos a ver si es cierto, que ya aparece aquí en mi, en mi teléfono, en la manera en que yo lo cito. Sí, vamos a ver. Ay, es que eso lo tengo que manejar desde, lo quiero manejar con el mouse, pero no, este ya es, vamos a marcar, a cargar toda la página. Muy bien. A ver si ya me lo guardo. Voy a cargar en grabarlo. Bueno, vamos a ver un ratito, pero va a aparecer aquí, a un ladito de ciencia, ¿sí? Bien, que son las que yo tengo aquí, este, las que tengo aquí, este, fijas. Y aquí, si se fijan, ya está, pero no se alcanza a ver todavía. Lo que yo puedo hacer es cambiar el orden. También, vamos a editar las que están fijas. Yo lo puedo cambiar, vean. Es que le va a aparecer primero en el orden en el que las tiene. Ahorita que ya le cambió, ya va a aparecer. Sí, es que no se alcanza, como en el teléfono, no se alcanza a ver todas, porque estoy transmitiendo, pero ahí está. Listo. Vamos a ver. Vean, todavía no se actualiza. Vamos a ver si ya con esto. No se actualiza, pero bueno. Vamos, después de un ratito ya va a aparecer en el orden que yo decidí. ¿Vale, maestros? Esto sí lo queremos dejar fijo. Ahora, ¿cómo lo voy a distribuir? ¿Cómo lo voy a, cómo se los voy a mandar a nuestros alumnos? Bueno, lo que hago es ingresar a cualquiera, a la red que quiero, que quiero este, que quiero compartir. Y igual que le hemos hecho en otros lados. Aquí está. En la parte superior. Sí. Ahí está, dice twitter.com, lo que es list. Y ahí está el número de lista que le corresponde a esto. Sí. Y esta es una de las evidencias que también me van a mandar el próximo, el próximo este viernes. Entonces, si se fijan, pues, es algo muy sencillo. Repito el proceso. Sí. Disculpa, papá. ¿Puedes recordar cómo enviarlo? Sí. De hecho, por ejemplo, lo que voy, ahorita que, ni me fijé si lo copié. Se lo voy a poner en este, en el, se lo voy a mandar a los que están en, en Telegram, se lo voy a mandar esta lista, ¿eh? Entonces, les voy a mandar una que, que sí está funcionando mejor. Esta no. Porque se la acabo de crear ahorita. Les voy a mandar la de, por ejemplo. La de... Microbiología. Esta es la que se lo voy a mandar. Sí. Entonces, lo que voy a hacer es tomar esta lista, la liga que está acá arriba. En la barra de dirección está la liga. Voy a minimizar todo. Taller. Ahí está. ¿Ya vieron? Aquí me está diciendo que es la cuenta de Swen. Tiene esta lista llamada Microbiología, que se encuentra en Twitter. Si le quieren, si la quieren visitar, nada más le van a dar clic aquí. Y se los va a mandar a la lista. En mi caso, pues, me aparece todo esto porque tengo mi cuenta abierta. Pero, además, vean ustedes, si me quieren seguir, pues, le dan ahí clic y ya estuvo. ¿Cómo ven? ¿Estuvo sencillo? Mucho. Maestro, yo tengo una pregunta. A ver, maestra. Este, yo, bueno, yo bajé la aplicación de Twitter en mi computadora. ¿De cuál, perdón? ¿Sí me escuchó? Sí, pero no escuché de qué bajó la aplicación. Ah, de Twitter. Y seguí lo de las redes, pero a mí no me aparece en la parte de arriba la liga, el URL que hay que compartir. O sea, sí, ya hice incluso una, seguí lo que usted iba diciendo. Pero ese es de Telegram, ¿no? No, 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 de lo que hizo ahorita. ¿No me aparece? No, no me aparece en la parte de arriba. No sé si pueda compartirla en mi pantalla. A ver, espéreme, déjame. Muy bien, a ver, maestra. Comparta pantalla. Sí. Maestro Escalera, a mí me sale que tengo que compararlo. ¿Tiene costo el Twitter? No. Aquí, aquí está, yo le puse incluso esta, esta imagen, le puse igual como usted, redes sociales, agregué cuatro, cuatro, pero no, ¿dónde está el URL? Aquí no aparece, esto es todo lo que yo tengo. A ver, espérame. Bueno, es que aquí, en el caso de que usted me lo está presumiendo que tiene Mac, entonces vamos a ver. A ver, vayas a donde dice, Edita, este. ¿Aquí? Vale. A ver, es que no alcanzo a ver en la liga, Mac. Está su foto con los tres puntos, Kike, ahí lo puede jalar la liga, al lado. Ah, sí, ¿verdad? ¿Dónde dice Mac? En la que sigue, al lado de los tres puntitos está una flechita. Ahí, denle clic. Y ahí puede copiar, este, el enlace. ¿Compartir vía? ¿Compartir vía? Sí. Ajá. Es que esa parte no le alcanzo a ver yo acá. Y ahí puede ver por dónde lo quiere mandar. Copiar enlace. Copiar enlace. Mira, ahí está, copiar enlace. Ah, sí, copiar enlace. Ok, perfecto. Bueno, eso es lo interesante cuando trabajan otro tipo de sistemas. Sí. Uno piensa que todo el mundo tiene Windows. Ok. Pero bueno. Aprovecho. No, qué bueno, maestra. Para los que tienen Mac, así le van a hacer, maestra. Por favor. Gracias. A ver, maestra, pues ya que aprovechando que estamos ahí, repite el proceso para los que tienen Mac, ¿no? Sí, cómo no. Por favor. A ver, maestra, los que tienen Mac, le van a hacer como la maestra Laura, por favor. Una vez que están en la lista, le van a dar clic en los tres puntitos, que por cierto no veo yo, no veo yo, pero bueno, ahí están. No, están a un lado de los tres puntitos. Ah, muy bien. Y después dice compartir vía. Compartir vía. Ajá. Copiar enlace. Exactamente. Y ese enlace que ustedes obtienen, lo van a poder distribuir a través de otras redes sociales, como pudiera ser Telegram, WhatsApp, Facebook, lo que ustedes quieran. ¿Sí, maestros? E incluso esa es la forma que a mí me la van a mandar la evidencia para la próxima, para el próximo viernes. Ahora, maestros, lo que es el grupo del Facebook, quizá a lo mejor nada más lo van a aprender y lo van a utilizar para crearlo, aunque no lo utilicen, pues le van a mandar la liga. O sea, pero Twitter yo pienso que sí lo pueden dar un mayor uso, debido a que no necesariamente el alumno tiene que estar, este, no tiene que estar participando tanto, nada más con que lo compartan para que vayan viendo las noticias. ¿Sí? O sea, yo pienso que ese sí lo van a utilizar más todavía. El maestro Juan Manuel Camacho, a ver, ¿no levantó la mano? Sí, sí, sí. Oye, permítame tantito, maestro, nada más de responder una pregunta que tenemos aquí en el chat, dice, profesor Enrique, entonces recomienda bajar las aplicaciones en la PC porque el teléfono es un poco, bueno, yo recomiendo, por ejemplo, este Twitter y Facebook, a mí me gusta trabajarlo más desde el navegador, en la versión, en la versión web. No hay versión de escritorio para estas dos, pero lo que sí hay versión de escritorio que a mí me gusta es de Telegram. La versión web de Telegram es diferente a la versión web de escritorio y lo vamos a ver el viernes, ¿sí? Y WhatsApp también tiene la versión de escritorio, al igual que la versión web. Y, bueno, evidentemente la versión de teléfono. La verdad es, depende de lo que querramos hacer, es la versión que vamos a utilizar. Si ustedes son, si ustedes son hábiles para trabajar desde el teléfono, no necesariamente, no tienen que descargar realmente nada. Pero en mi caso, sí me gusta descargar, descargar las aplicaciones, si no lo permite la aplicación, descargar la versión de escritorio, ¿sale? Muy bien. Ahora sí, maestro Juan Manuel. Sí, mire maestro, una pregunta de primaria. No, maestro. Por ejemplo, yo no me he metido mucho a Facebook, he hecho algunas incursiones, pero tengo algunas dudas y ahorita aprovecho la oportunidad para realizarlas. Y es el hecho de que, por ejemplo, vamos a crear un grupo en Facebook de la asignatura X. Pero yo en mi Facebook tengo, por ejemplo, otra pestaña que dice exámenes que aplico a otros grupos, por decir algo. Entonces yo al crear ese grupo de asignatura, los estudiantes que entran pueden ver o habría algún riesgo de que vieran mi carpeta o no sé, o ese apartado que tengo de exámenes o cómo está la dinámica, porque pues a lo mejor este... A ver, maestro. ¿Esos exámenes los tiene, digamos, usted como publicaciones? Pues estaría en una como carpeta, igual así como la de asignatura. Puedo, creo el grupo y luego abajo creo uno de exámenes para yo tenerlos presentes. Ah, pero usted creó un grupo. Sí. Ah, bueno, entonces yo lo que le recomiendo que si esos exámenes los tiene en un grupo que usted generó nada más para guardar sus exámenes, para usarlo como un tipo de repositorio, lo que yo le recomiendo entonces es que usted le cambie la configuración a este grupo de los exámenes y lo ponga ese sí, oculto, nada más para usted. ¿Y eso cómo se oculta ahí o cómo? Para que no lo veamos. Para que nadie lo encuentre, solamente usted sepa que dónde está. Para esto, por ejemplo, vamos aquí, por ejemplo aquí vamos a ver esto. No está compartiendo, profesor. Ay, eso, nada más estaba viendo si estaban poniendo atención, maestro. Ya vi que sí. Ahí voy, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, tienen que entrar al grupo, ¿sí? Y vemos que aquí este es privado y además es visible. Visible es que la persona lo va a poder buscar así como laboratorio de microbiología general 1. Pero yo lo puedo, lo puedo este, lo puedo este configurar. Aquí abajo en la parte de configuración, ¿sí? Yo puedo cambiar la privacidad y lo que es ocultar el grupo. Si le doy aquí, clic, le pongo oculto. Guardamos. ¿Verdad? De hecho, lo voy a ocultar. Este grupo ni lo uso. Una vez que ya, ahora dice, ahora el grupo es oculto, ya está, ya está, ya se guardó la configuración. Yo me puedo ir a inicio. ¿Ya vio? Ahorita nada más hay que esperar que otra vez porque creo que no está guardando rápido. Oiga, entonces sería el caso, por ejemplo, de que ya ve que se da una asignatura en un semestre, luego ya no se da, sino hasta el que sigue, y va guardando uno como una memoria. Entonces, lo que se tendría que hacer uno para utilizar información que pudiera serle útil a uno, ocultar los grupos para que no lo vean los estudiantes. Yo lo que le recomiendo es que no genere un grupo nuevo para cada semestre, sino que más bien cada semestre usted saca a los usuarios y ya no pueden ingresar solamente cuando ingrese a la nueva generación, para que no genere tantos. Es lo que yo hice. Ajá. Ahora, la otra pregunta. Un tantito, maestro, antes de que se me pase. Entonces, aprovechando que estoy aquí, y esto, bueno, no, o sea, dependiendo también de cuánto tiempo tenga con la fuente, son varias características, vean que esta es la dirección, la dirección de mi grupo. Puede existir la posibilidad de cambiarle, de personalizar. Sin embargo, en algunos, este, por ejemplo, aquí yo le podría poner, vamos a ver, microbiología general uno. Sí, dice que debe tener cinco caracteres. Micro uno. Bueno, ya está ocupado. Micro uno. FES. Por ejemplo. ¿Ya vieron? Si no lo pueden hacer todos, esto, porque luego también algunas aplicaciones, es hasta después de que tienes un tiempo utilizando, tienes tantos seguidores. Si ustedes ya ven desde la parte de configuración que pueden personalizar su grupo, háganlo. O sea, práctiquenle, maestros. Hagan todo lo que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Sale, maestros? Sí. Muy bien. De hecho, incluso pasa lo mismo con el, con la, con el, con el, este, con YouTube. No todos pueden asignarle un nombre personalizado a su canal de YouTube, porque tienen que tener cierto número de seguidores, de inscritos, ta, ta, ta. ¿Sí? Sí. Entonces, esos son los limitantes. Perdón, ahora sí, maestro Juan Manuel. Sí. Entonces, nada más, este, recapitulando de lo de FACE. Oculto información y ya sí nada más lo que me interesa y que no, que para que vean los estudiantes la dejo visible y lo demás lo oculto. Esa sería la recomendación. Exactamente. Y en el caso de, perdón, y en el caso de Twitter, hasta donde yo tengo entendido, una de las finalidades principales es compartir información y en un momento determinado puede ser nada más opcional, ¿no? De que les envío uno la liga a los estudiantes, si quieren conocer más información, estoy subiendo tal, tal, este, tales textos, tales diálogos, en fin, lo que sea. Pero esa sería la finalidad de, de, de Twitter y cualquiera puede entrar a, a, este, a consultarla, ya sea a los estudiantes o público abierto. Exactamente. Sí, de hecho, bueno, primero que nada, todas las redes sociales tienes como objetivo compartir información. Todas. Todas. Sin embargo, algunas son más restrictivas que otras, otras son más que requieren forzosamente, este, que genere una cuenta, otros no tanto. O sea, por ejemplo, si yo, este, este, voy a, voy a, voy a, voy a, voy a poner aquí otra vez. Este es mi, este es mi, mi página. ¿No? Entonces, vean, aquí los Twitter, que yo voy, que yo voy este, este, que se van publicando, que voy publicando, aquí van apareciendo. Ajá. ¿Sí? Ahí están. Pero eso es lo que pasa en su timeline, ¿No? Sí. Eso es todo lo que tiene usted a las personas que sigue y lo que va en su timeline. Exactamente, pero además usted puede agregar las ligas a sus listas de, de, de noticias también. Sí. Sí, por eso les decía, todo lo que nosotros estamos haciendo ahorita puede ser distribuido por otras vías para que los alumnos tengan el acceso. ¿Sí? Oiga, maestro, hay una pregunta final ya para. Sí. Dejar este, dejarlo en paso. En Facebook, si yo, por ejemplo, pongo un usuario, o sea, por ejemplo, mi nombre, mi nombre es Juan Manuel Camacho, pero cuando creé mi Facebook, le puse nada más, anoté Manuel Camacho. ¿Puedo cambiar ese nombre o tendría que crear una cuenta nueva? Ah, lo puede modificar sin ningún problema, nada más se tiene que ir a la, a la, a la parte de la configuración de la cuenta. Ajá. Aquí donde dice configuración y privacidad. Ah, ya. Es el que sería público. Y si, ya usted, ya por ejemplo, ahí puede, usted puede decir qué es lo que quiere configurar, por ejemplo, vamos a ver, ¿te vieron? Aquí aparece el nombre, ahí está, cómo va a aparecer, nombre del usuario, contacto, ¿vale? Bueno. Gracias, maestro. Ándale, maestro. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí, maestros? Nada más lo que comentó, profesor. ¿Qué, maestra? Con respecto a, ¿qué recomienda que tengamos en PC y qué te recomienda de aplicaciones en la web? En PC yo le recomiendo Telegram. Ok. Y vía web, el Facebook y este, este, el Twitter. Muy bien. Sí. Y que incluso lo vamos a ver el próximo, el próximo viernes, vamos a ver las dos que vamos, que tenemos con Telegram 2, vamos a ver que si yo lo hago vía web, no voy a poder hacer algunas cosas y que incluso el mismo sistema me marca que no está configurado, que este, y que pues me dice, vaya a la versión de escritorio, ¿sí? No sé a qué se deba esto, pero bueno, este, así sucede, maestra. Entonces, para, para el próximo viernes, si no han descargado su versión de Telegram para la, este, de escritorio, lo pueden descargar, lo, lo pueden descargar, adelanto también, aunque va a aparecer al ratito ya en la, en la mismo archivo donde dice actividades, ahí va, ahí ya, pues te va a estar también, vamos a, a necesitar, por lo menos, cinco preguntas de opción múltiple, porque vamos a hacer un, vamos a ver cómo se hace un examen en Telegram. ¿Sí, maestros? Sí. Sí, maestro. Es que se quedaron callados, dije, ya me cortaron. Sí. Perfecto, profesor. Ya se fueron. Sí, maestro. Ya se fueron, dije, me dejaron hablar. No, estamos aquí todavía. Sí, maestro. Y todavía estamos aquí. A ver, sobre la creación de grupos de Facebook, ¿tenemos duda? Creo que no. No, maestro. Y sobre la creación de grupos de Yo sí, yo sí, yo sí. A ver, a ver, ¿quién? Oye, Adán, Enrique. Oye. A ver, ¿qué pasó, Adán? A lo mejor me perdí de algo, este, me digo dos veces. ¿De qué? Perdón. Me digo dos veces, es que está desfasado el audio. Sí. La pregunta es, para crear grupos tengo que tener amigos, ¿es cierto? No necesariamente. Ahorita yo generé uno y no agregué ningún amigo todavía. Ah, es que ya lo intenté y no me sale. Porque ahorita, a ver, incluso si no, si te falta un amigo en Facebook, pues invítame a mí. Ahí me buscas y me pones, mira. Lo que hice, bueno, yo lo hice con esta cuenta en la cual no tengo este, o sea, no me, pues no me, no me dice nada de que, de que no la pueda crear, ¿sí? Por ejemplo. Muy bien. Aquí yo me, nos vamos a ir a donde dice grupos, ¿sí? Crear nuevo. Asignamos nombre. La privacidad dijimos que va a ser este, este público, ¿sí? Y este es opcional, ¿ya viste? Ok, ahorita me voy a meter a la web porque lo estaba haciendo en el celular. Sí, le digo que algunas cosas se me van, a mí me falta más luego hacer en la web que en el celular, ¿sí? Pero bueno. Voy a intentar. Y si no, si les falta, ahora se escucha chistoso, pero si les falta un amigo, aquí estoy yo, me buscan, por favor, y me agregan. Me sonó a Toy Story, maestro. ¿Verdad? Sí. Para qué historia. Con eso un punto más. Eso. Muy bien, maestros. Entonces, recapitulamos. Otra actividad que tenemos ya para, que tienen de hoy, entre hoy y mañana para hacer es crear un grupo en el Facebook, ¿sí? Y crear, este, bueno, déjenme chance para una vez activar las, este, la presentación de las actividades y se las repasamos. Por si hay alguna duda, una vez lo vemos. Activarla, porque esas, esas diapos están ocultas, todavía no las ven ustedes. Apenas las van a ver ahorita. Entonces, ahí voy, ahí voy, Telegram. Muy bien. Soy haciendo toda la preparación para que lo veamos, ¿sí? No se me desesperen. Nos podemos dar cuenta de que tenemos cuenta en Twitter, si en algún ejercicio se intentó. Sí, o sea, cuando ustedes quieran crear su cuenta, si les dice el sistema que ese correo ya está registrado es porque ya tienen cuenta, entonces lo que pueden hacer es tratar de recuperar sus datos. Ah, ok. Voy a compartir pantalla para que veamos cuáles son las actividades que tenemos, este, ya acumuladas. Digo, no acumuladas porque sé que ya hicieron las otras. Si los voy, los estoy checando. Oye, por ejemplo, aquí estamos en actividades. Bueno. Estas de YouTube, pues ya, ya están, ya crearon sus dos listas. Todavía no me las mandan porque todavía no es el momento, pero ya tienen sus dos listas o siguen trabajando en ellas, pero ya, eso es lo que debemos de, de ya ir teniendo presente. Esas son las formas en que se pueden generar las listas de reproducción. ¿Cómo se obtienen? Ah, bueno, recordemos. Obtener liga de listas de reproducción, este enlace será una de las evidencias del taller. Ahí está ya indicado. De Telegram, ¿sí? Lo que nos interesa, lo que vamos a sentar es este. Obtener enlace del grupo, también es una evidencia del taller. Vamos a crear dos grupos, es más, se las voy a, este, yo sé que, bueno, ¿cuántos de aquí tienen, tienen un solo grupo, una sola materia? ¿Hay alguno que tengan solamente una materia? Elizabeth, Ortega. Sí, yo también. Se los voy a dejar baratos. Yo también, profesor. Bueno, entonces se los voy a dejar baratos, nada más que sea uno. Yo también. Muy bien, pues, que sea uno. Está bien, no hay problema. Eso, esto, pues, me sirve porque entonces configuro el, el, este, la, el formulario que estoy armando para que no sea obligatorio que me manden los dos. Por lo menos una sí es obligatoria. ¿Sale? El que tenga dos, pues, ya genera las dos. Y esto ya apareció hoy lo de Twitter. De Twitter, bueno, ahí está. Van a crear su cuenta. Configurar la aplicación. Y, bueno, ahí está como que crear la lista. La lista de, este, de. Sin embargo, bueno, pues, ya hay que tomar en cuenta que los que utilizan Mac, bueno, pues, hay más o menos hay que buscar el otro lado porque si no hice la guía para Mac. ¿Sí? ¿La lista de qué va a ser, perdón, maestra? ¿De lo que usted necesite, maestra? O sea, de tópicos para mi clase. Sí. Ok, gracias. Sí. Y esa es la que los alumnos van a estar con, bueno, que usted va a utilizar con sus alumnos porque, pues, bueno, usted seleccionó las cuentas que ayudan o que van a, que van a ser públicos o que publican cosas que considera que van a apoyar al alumno y que, evidentemente, usted también va a estar, este, incluso publicando. ¿Y esta lista la, esta lista la vamos a enviar por, este? Yo les voy a decir, bueno, eso, a sus alumnos por el mecanismo que tengan. Y conmigo hasta el viernes ya tendrán disponible para que me envíen todas sus evidencias. Ok, gracias. ¿Sí? ¿La liga? Aquí está. Obtener la liga de la lista, este también es otra evidencia del taller. Para Facebook, vamos a, igual, ahí está, hay que crear la cuenta, crear un grupo privado, ¿sí? Y, bueno, ahí está cómo se crea el grupo. Maestro, ahorita las instrucciones eran que pusiéramos el, el grupo público, y ahí nos está diciendo que privado. ¿Es público o privado? No, lo que es visible o este, acuérdate, porque hay una opción que dice visible, u oculto. Ah, ok. Sí, visible es para que cualquiera lo pueda encontrar, aunque no quiere decir que pueda ingresar. ¿Se acuerda que, que, que mi grupo es, es, es privado? Eh, no, es que su grupo sí estaba visible, pero, eh, usted puso que era público y, o privado, ahí ya me hice bolas, porque si es privado, yo tengo que seleccionar a las personas que puedan entrar, ingresar. ¿Lo voy a hacer visible? No, es privado, no, es visible, pero privado. Ah, ok. Porque no todos van a entrar. Ok, ya. Sí, maestra Elizabeth. No, más bien se quedó apretado, perdón, perdón. Muy bien. Maestra María Lilia. Sí, ma, es sin profesor, este, no me queda muy claro las listas, cómo la, o sea, cómo voy a saber, vamos a poner que me interesa un tema de odontología, cómo le hago, cómo lo voy a buscar en, a través de Twitter, no, no me queda claro. Ah, bueno, ahorita, ahorita les comento, eso fue lo que, ahorita este, bueno, ahí están las opciones, esta es la, para obtener la, el, el enlace del grupo, sí, ahí está, esa es otra evidencia, y bueno. Ah, bueno, es lo que les decía, para el viernes también se requiere tener preparadas cinco preguntas de opción múltiple con la respuesta correcta, ¿sale? Y lo que preguntaba usted, maestra, Lilia, es esto lo que les decía hace ratito, cuando estamos en la cuenta de, este, de Twitter. Cuando yo genero mi lista, ¿sí? Por ejemplo, aquí, voy a generar una nueva, le voy a poner un nombre, redes dos, la descripción que yo necesite, aquí no le vamos, a ver maestra, Silvia, a lo mejor aquí fue donde se confundió. Porque aquí sí no es privado, en la lista de Twitter no es privado. No, no, maestro, no, este, me confundí en, en, en Facebook. Ah, bueno. Una vez que ya hemos configurado esas dos, siguiente, es aquí, maestra Lilia, donde usted va a buscar cuentas de asociaciones, casi todas las revistas, este, pues, sí, este, de, de impacto, tienen cuentas de Twitter, o tienen cuenta del Facebook, pero aquí vamos a buscar cuentas de Twitter. Por ejemplo, no sé, a ver, vamos a buscar de odontología. Pues aquí hay muchas cosas de odontología, no sé si una de esas pudiera servirle, maestra. Entonces, la selecciono y la agrego, ¿cómo es eso? Sí, añadir. Ok. Así es. Y ahí es donde voy a... Profesor. Sí. Una pregunta, ¿y estas revistas no tienen un costo? No, porque de hecho, nomás lo está dando a las noticias que manda la revista, pero no, o sea, si usted ya quisiera descargar los archivos, los artículos, los artículos, pues, si tienen algún costo, ya, pues, ahí se lo dirán, pero, pues, no es necesario que lo... Ahora, ahora sí que son para el, para la cuenta del Twitter de la, de la revista. De la revista. De la revista. Ah, ok. Quiero pensar que la... Gracias. ...para que le mandara alguna, alguna actividad al, al, al estudiante y le dijera que podía consultar en estas listas o, 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 o qué sería. Sí, es que usted en clase puede decir, bueno, revisan la lista o la lista esa que usted ya les mandó y que tienen muy a la mano. Por ejemplo, puede tener usted esta lista, crear esta lista y vincularla desde su cuenta de Facebook en el grupo que haya creado usted. Y ahí el alumno cada vez que quiera consultar qué hay de nuevo en la lista llamada o ontología, no sé, por ejemplo, le da clic y ahí está lo nuevo que hay, lo que se ha publicado de las cuentas que usted sigue. Porque recordemos que los miembros no son personas. O sea, los miembros son cuentas. Que esas cuentas pueden ser personas o pueden ser asociaciones, pueden ser compañías. Entonces, cuando usted comparte una, una, una lista, lo que está compartiendo es un conjunto de cuentas afines a los intereses de usted. Una última pregunta. Y entonces, esa liga la puede colocar ya sea en un blog, en una aula virtual, en Classroom, en este, en Facebook, o sea, compartirla incluso por WhatsApp, o sea, no sé. Una última pregunta, profesor, la, el ejercicio que se va a hacer para el viernes, este, ¿podemos ponerle el mismo nombre a lo, a lo de Facebook, a la Twitter, o tienen que ser nombres diferentes? No, pues el mismo nombre, no hay problema. Gracias. Sí. Muy bien. ¿Dudas sobre esto? Si no, para dejar de grabar, y nos quedamos. A ver, maestros, antes de que, antes de que empiecen a, a, a salir, por favor, escriban su nombre en el chat completo, empezando por apellidos, pase de lista, por favor. Sí, profesor, y nos va a mandar la liga para el grupo de Telegram. Ah, sí, también ahorita. Muy bien. Voy a dejar de, de, de grabar ya.